¿Dónde vive Yailin? Aquí, está donde tenemos... No, no, ella no vive en República Dominicana. Ella vive en Whelpon Beach. Ok, Whelpon Beach en Miami. Sí, con Tecachi. Ella vino hace tres semanas, grabó una canción con Diamond La Mafia y retornó. En una discusión que tuvo Yailin con su actual pareja, el padrastro de Cattleya, aparentemente se acaloró y él le propinó una golpiza salvaje a Yailin, que prácticamente tiene heridas en la parte izquierda de su rostro. Vi fotografía. Él está en probatoria. Una persona que tiene en Estados Unidos probatoria y comete violencia de género, automáticamente se la quita. Ella ayer tomó un vuelo. Ella está en casa de campo en la actualidad. Se está recuperando. Que le sugirieron a Sixty Nine, tenía que desviar la información. Él repartió 5 mil dólares a un grupito de muchachos para que hicieran el bulto de que entraban donde Diamond La Mafia, supuestamente buscando a Yailin, que estaba con él grabando, y luego se ve un video donde ellos salen, donde le habían propinado una golpiza a una persona que estaba... ¿Dónde vive Yailin? Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!